Se fortalecen los conflictos sociales, entre ellos el recuerdo de los derechos humanos. En los gobiernos la concertación no se avanzó mucho tampoco. Creo que ya es hora de que de una vez por todas se pueda avanzar con respecto al tema de derechos humanos. La tarea pendiente siento yo es levantar nuevos liderazgos que tengan mucho más relación con el pueblo y con toda esta reivindicación y un nuevo planteamiento de los derechos humanos porque finalmente la declaración de los derechos humanos que usan tanto la concertación como la derecha sirven únicamente para esclavizar, para hacer que los trabajadores sean explotados, para consumir y para que entonces todos seamos uniformes y somos el pueblo, es mucho más diverso. No, la defensa de los derechos humanos sigue platente. En este minuto hay muchos estudiantes que están haciendo huelga de hambre y tenemos que luchar por ello para que se termine esa... y el gobierno dé una respuesta definitiva al problema de la educación. Yo creo que hoy día hemos tenido un avance en términos de materia de derechos humanos. Tenemos una comisión de la Cámara de Diputados que ha fortalecido la lucha respecto a derechos humanos y los jóvenes se han incluido y han entendido hoy día que la defensa y la defensa por la memoria, por la violación a los derechos humanos es fundamental. Bueno, obviamente que hay materias pendientes porque acá se ha sabido alguna cosa respecto a la verdad, pero no se ha hecho justicia. No se sabe toda la verdad tampoco porque hay muchos miles de personas desaparecidas y que en este momento simplemente se han negado sistemáticamente tanto en la dictadura como en los gobiernos de la concertación a entregar los nombres. Acá los gobiernos se han hecho los lesos y las materias pendientes están. Nosotros mismos tenemos 117 profesores asesinados y desaparecidos, ejecutados políticos, y de ellos solamente un puñado, no más de 10 o 12, se sabe del fin que tuvieron y eso es mala voluntad de parte de los gobiernos. Y ahora que estamos en un gobierno de derecha con mayor razón, se siguen violando los derechos humanos. En estas mismas marchas que se han realizado del mundo educacional, hay estudiantes que han sido torturados, como por ejemplo aquel compañero estudiante que fue torturado en Valparaíso y acá mismo en la región metropolitana muere el estudiante Gutiérrez y el día 4 de agosto fue una represión inmensa. Esas cosas siguen permaneciendo, al igual que en la dictadura. Evidentemente ahora estamos en un momento en que las luchas por los derechos humanos están fortalecidas porque la propia gente está exigiendo sus propios derechos humanos y eso es lo importante. Las organizaciones de derechos humanos o los familiares que hemos sido víctimas de la represión directamente no es un asunto que es en el pasado, es una lucha presente por preservar la vida. Porque un pueblo que no tiene conocimiento de su historia es como un árbol sin raíces. Entonces los jóvenes están haciendo lo que tienen que hacer y para mí es un orgullo. Realmente esta nueva juventud, los que podrían ahora ser mis hijos. Yo como padre de ellos estaría orgulloso porque ellos están yendo tras su propia historia para poder alcanzar un real futuro para ellos. Los organismos de derechos humanos tienen mucho que hacer. Creo que en un gobierno de derecha que no le importa reprimir de manera violenta a los jóvenes y estudiantes incluso asesinar a uno de ellos con tal de seguir manteniendo las prebendas que le instaló la dictadura militar y que le dio el poder político a los grupos económicos. No es fácil poder convencerlos, razonar con ellos de que dejen el poder por la buena. Yo creo que ellos van a seguir instando a la violencia con tal de mantenerse en el poder. Bueno, lo curioso del proceso de lucha contra la impunidad en Chile es que acá tenemos un poder judicial que investiga, que juzga y que condena. Lo curioso es que las penas que le impone a genocidas que han cometido terribles crímenes son penas que no se le imponen ni siquiera a un ladrón de una bicicleta. Creo que el ladrón de una gallina recibe más pena en Chile que aquel que exterminó a 20, 30, 50 personas. Y eso es lo que demuestra que aquí todavía hay mucho que hacer, todavía mucho que luchar para romper esta impunidad. Y yo creo que un buen ejemplo lo hemos visto ahora en Argentina, donde Argentina tiene políticas públicas en contra de los represores de la dictadura y que le está imponiendo sendas penas que va a llevar a todos ellos a morir en la cárcel como corresponde a todo violador de derechos humanos. El pueblo siempre tiene memoria, siempre recuerda a sus mártires, recuerda a las personas que lucharon por él y eso hay que llevarlo siempre vivo en la memoria del pueblo porque eso es lo que le permite a la sociedad avanzar y ser libre, emanciparse en definitiva. Y el proceso en Argentina viene de una larga data, post dictadura, siempre la juventud fue el motor del cambio, digamos, de la lucha por...